Son muchos los gestos que se evocan en el Jueves Santo, uno de ellos es el de la humildad y sencillez, como el que realizó Jesús al lavarle los pies a todos sus discípulos durante la última cena. Así lo mencionó Adolfo Flores Acosta, sacerdote de la Iglesia de San Miguel, quien también alentó a la población a realizar la confesión en este día. Bueno, estamos ya dentro de la Semana Santa, estamos en medio, iniciando el Trido Sacro, que es jueves, viernes y el sábado santo. Y hoy jueves, pues entonces que se conmemora la última cena, ¿verdad? En la última cena Jesús, en un acto de humildad, lo primero que hizo fue levantarse de la mesa y lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? Como un acto de servicio y de humildad, el que era el jefe, el que era el enviado por Dios, pues se rebaja y lava los pies a los discípulos. En segundo lugar, es la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Por primera vez, Cristo dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Toma el pan y lo parte, y este es mi cuerpo, y toma el vino, la copa de vino, y dice, esta es mi sangre. El que coma y beba mi cuerpo y mi sangre, ¿verdad? Resucitará en el último día, yo lo resucitaré. Entonces, nosotros como católicos cristianos creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios.